pues qué tal mi raza mi gente aquí estamos nuevamente en otro vídeo más grabando los panteones los panteones de aquí de la región oiga única y sencillamente para decirles que estamos a sus órdenes si quieren mandar un arreglito de flores una corona algo este pues estamos a sus órdenes toño tú qué sabes hacer toño aquí dales una mapeadita y o si tienen sacatito y las tumbas le quitamos la yerbit y todo eso le quitamos una buena lavadita a la lápida también una regadita a las flores y aquí para qué lado le damos pues aquí va a haber aquí para empezar mi corre va a haber tumbas más viejas que allá porque aquí empezamos luego con una de 1983 del ochenta y ahí encontramos una del 84 ya la más antiguo aquí va a haber más antiguos aquí mira aquí tiene descanso y recorrer aquí si hay descanso y descanso y descanso y descanso carlos en el panteón y pues vamos a toño empezamos por este lado por este lado empezamos por este lado a ver o quiere quiere mi corre aquí o quiere que empezamos aquí que estamos más corto y en mi comas en corto más corto aquí le damos así nos vamos así y ya de aquí le damos para allá estamos trabajando por cierto por cierto toño andamos en el panteón de guanús ahora nos tocó aquí el panteón de guanúsco ahora andamos aquí en el panteón de guanúsco zacatecas pues aquí le damos a lo más corto como dices tú estas tumbas se ven como más nuevas no más recientes más recientes sí más recientes mira aquí unas están volteadas unas al oriente unas para allá otras unas para allá y otras para acá para allá ahora sí al oriente aquí están volteando para acá estas están volteadas para allá estamos se encuentran todos lados se encuentran unos que no llevan orden edad o no sé porque o por qué todas las voltean por un solo lado qué significará eso qué significará eso este de esta de qué año de estoño esto es del 90 del 90 buenas tardes buenas tardes del 90 y aquí están volteadas unas para allá y otras para cada vez se dan espalda se dan espalda espalda mi core exactamente cuidado con los alambres toño esta tumba que del 2017 del 17 aquí están unas para allá y otras para acá si mira a ver vamos a caminar para allá toño este lado porque aquí ya llegamos a la orilla porque a la orilla que aquí estaba más cortito más cortito por acá así es más cortito aquí están haciendo la chocita haciendo la chocita aquí si le van a dar forma y están si le van a dar forma porque a veces de la misma familia la misma familia esas dos lápidas y aquí andamos pues en el panteón de guanusco de guanusco que dice buenas tardes no hay problemas simplemente que no más bien vengo aquí hacer un calcito de estrellas todo pero pero si sabe de que esté aquí de planta no hay gente no pero si sabe usted desde más o menos desde cuando existe el panteón ya tiene años pues así que nos digan usted hace lápidas ya tengo como el 66 llegué aquí ya existía pero estaba más pequeño desde el 66 ya existía pero ya estaba más pequeño estaba como de casi la mitad para abajo y usted hace lápidas o es maestro albañil soy maestro albañil entonces nomás lo contrataron como para hacer una chocita esa chocita que voy a hacer ahí de los pilastros es la que miramos la que miramos ahorita que están haciendo y pues sí todas las que nos ocupan aquí para ponerle azulejo a otra y así hemos trabajado aquí algunas veces ándele ándele y está ahorita está este solo aquí en el panteón sí es que nomás viene a desbaratar esto para que no se eche de perder tan de tiro ándele no le da miedo no porque mierdas con los vivos hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos no yo por eso dijámonos ahorita con luz de día porque si nos agarra la luz de noche nosotros no venemos buscando espantos ni sustos nada más venemos a mostrarle a la gente los panteones no 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 es que por si decir así pues los muertos ya están muertos ya ya subió un ruido días por algunas otras personas o animales pero por los muertos ya están en paz ya descansan en paz y así es así está la cosa y cuál es su nombre oiga mi nombre es ramón pérez olague ramón de aquí de guanusco pues muchas gracias don ramón vamos a echarle ganas antes de que se meta el sol ándele gracias vamos a andar visitando las tumbas vamos a andar visitando las tumbas esta es una tumbona o que está muy grande no oye toño y seguimos buscando la más antigua de las más antiguas toño para más o menos darnos una idea ya nos dio una idea ya estaba ya desde el 66 ya estaba la mitad la mitad de tumbas la mitad no pues quién sabe quién sabe cuántas tumbas estarían ya en aquel entonces esto es del 85 y seguimos aquí mira y aquí está el extenso cervecita y botellita de vino ah no sí es el difunto sí 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 pues es que los gustos que tenía el difunto no los gustos que tenía el difunto este es del 88 mira toño aquí está una decantera decantera esta de qué año esta es del 82 mi core del 82 82 81 esta es de las más antiguas que hemos encontrado hasta ahorita estas como que estas son de las primeras que había como que sí ya de aquí empezaron a aventarle para allá a ver acá hay más y acá se ven más unas unas de estas son de niños esta se me hace sí y estas son de angelitos mi core son de angelitos ese de de qué año se ven esta es del año de reciente mi core del 2016 niño de meses un niño de meses recién nacido recién nacido todas estas sirve mi core casi de hecho son de de puro angelito un angelito sirve que están chiquitos mira vamos acá para abajo pues aquí vamos a a la mitad aquí estamos en la mitad del panteón por derecho a la entrada derecho a la entrada y la de hecho aquí se ve una de canteras y la ven toño sígueme aquí hay más viejitas es que aquí se ve una una de canteras una de canteras la que está ahí es del 86 del 86 del 84 del 84 84 85 y mira esta otra del 88 del 88 hombre a esta esta que está esta casita mira esta se ve aquí ya tiene sus años también mi core sí ahora sí vamos a bajar por allá ahí está el camino este este se ve que son viejísimos mejor estos son viejísimas de la 83 tienen arriba de sus 40 años 82 del 82 82 82 también mira esa se ve que es muy vieja no ahorita vamos a ver no se va a alcanzar a ver porque tiene ya bien murrado aquí abajo y allá mejor no se alcanza a ver esta es la mayor son del 82 esta acá está otra de cantera también acá está otra de cantera mira mira Toño acá se ve una vieja una muy antigua ahí se ve una muy antigua mira a ver esta de cuando es del 82 también 82 casi la mayoría de la mayoría son del 82 del 82 82 también como que empezaron desde adentro para afuera aquí también casi toda la mayoría todas esas son de puro 82 si ya si si porque son del 82 aquí es del 81 no sé si en aquel entonces los acomodaban como si iban muriendo porque ya ahorita donde compres tu pedazo ahí es ahí es este es de los más viejos mi coro este es del 67 del 67 ahí está del 67 ya nos había dicho el señor que él llegó al 66 y ya existía el panteón que había la mitad de tumbas y ya pues ahorita con ese con esos años ya hay más si pues aquí andamos miran el panteón de Iguanosco está largo está grande el panteón de aquí de Iguanosco hasta donde está la lámpara oye este si está grande si está grande este este si está grande de veras esta se ve que debe ser viejita mi coro si esta se ve que debe ser viejita es que le damos para allá o para allá le damos así y nos venimos así para allá a ver vamos porque también para acá como que se alargó un poquito o no se alargó más para este lado como que se alargó un poquito si mira aquí abajo de este mezquite abajo de este mezquite también oye estas tumbas también se ven algo antiguas se ven ya viejitas ya estas son como casi del 85 mi cobre esto es 85 85 91 pues ya como quiera ya son 30 años 40 años de 42 años ya de estas tumbas sea como quiera ya ya hacen historia no esta es viejita mi cobre esto es del niño esto si esto que será una casa o será tumba también vamos a continuar caminando por aquí el velador no o no habrá velador aquí en este panteón no habrá velador aquí en este panteón va a ver mi cobre si y acá son de las viejitas gira toño esto es una tumba toño eso yo digo que era una tumba de las viejitas mi cobre no no tiene nombre no tiene nada no tiene nombre no tiene nada si será de las primeras tumbas me hace que si aquí está otra de las antiguas mira acá está otra de las más viejitas mi cobre 63 mira toño este pantón ya tiene más mi cobre ya este pantón porque esta una tumba del 63 del 63 63 esa que está aquí esa tumba de que crees que sea esta yo digo que debe haber sido una de las primeras por ahí como del 60 por algo aquella también si si no la quieres creer aquí esta mi core esta es del 63 del 63 mira acá hay más acá abajo esta tumba este es también del 63 mi core del 63 también de aquí empezaron de aquí para allá mira esta del mire mi core acá aquí ya rompimos mi core core es del 58 del 58 y 72 si 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 fueron de las primeras de las primeras de las primeras así si de las primeras tumbas a ver vamos para acá toño porque acá hay también tumbas yo pienso como que andan limpiando apenas aquí cobre aquí 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 están limpiando aquí están limpiando también hay de ser viejita esa tumba que está aquí ahí viene el día de ir a esta tumba esta también es una tumba de cuándo crees que sea pues yo digo que encontraste esa del 58 del 50 por allá de ser esto si es muy antiguo aquí si andan ya cortando el zacate ya parejo y andan limpiando si aquí si andan limpiando mira Toño esa tumba de enfrente ah esa pues yo digo que a lo mejor esta pantina debe tener más de unos 100 años mi core también 100 acá también está otra tumba de las más antiguas me imagino así eran ante las tumbas así eran ante las tumbas estas son de las más antiguas que hemos encontrado de las más antiguas que hemos encontrado aquí en este panteón vamos a ver Toño de a ver si tienen datos de que años serían esta no tiene datos acá de este lado no no tiene datos no no mira de hecho aquí está de las más ira Toño ven esta si tiene datos aquí mira es así tú que tienes mejor vista que yo dice ahí dice mira esta es falleció esta es de 1902 1902 esa tiene más de 101 121 años ahí está falleció 1902 entonces quiere decir que esta también más o menos son de la época y las que están ahí abajo también todas son como de las primeras que empezaron a ver de las primeras hasta el este es diferente es diferente y hasta eso guarda todavía bien la placa la placa exactamente es diferente que de las que se usan actualmente actualmente esa es una placa de cantera de cantera esa es una placa de cantera 101 años tiene 101 años 121 121 sí de 1902 121 ya seguimos viendo las tumbas viejitas miren miren todavía siguen viendo las más antiguas acá todavía siguen viendo las antiguas todo esto todo aquí para abajo de veras acá abajo se ve mucha tumba antigua mucha tumba antigua fueron de las primeras que empezaron a lo mejor a poner a lo mejor sí aquí mira aquí se ve otra de las antiguas de las antiguas igual con esa que está aquí mira o sea que andamos acá por el lado de las tumbas antiguas aquí está otra ahí tiene su placa también no no esta no dice fecha ni nada no esta no tiene y mira esta este es un monumento un monumento un monumento sí acá seguimos teniendo más tumbas antiguas sirve mi core aquí tenga cuidado toño no voy a pisar algo no estas también son de las viejitas sirve mi core aquí tiene su que vos sirve aquí derecho mi core mira todo de las tumbas viejitas y acá seguimos todavía con las tumbas viejitas mi core seguimos todavía mira que seguiditas ir unas si tienen fecha aquí algunas si tienen fecha algunas tienen fecha vamos a seguir caminando aquí seguimos caminando aquí en las tumbas por el panteón de guanusco zacatecas oye este panteón si está grande no está grande el panteón ese de guanusco está grande no sé no sé desde dónde traigan a las personas para sepultarlas aquí sepultarlas porque bueno existe el panteón aquí cerca de rancho nuevo san pedro san pedro también existe el panteón de de aquí de la ciénega de abajo la ciénega de abajo también está aquí cerquita será si y no sé desde dónde traigan los difuntos aquí a enterrarlos aquí a guanusco este es de un niño de qué año de 78 mi core del 78 del 78 78 si pues ya vimos que puede que el panteón ya tiene más de arriba de 120 años arriba de 120 años pues bueno mi gente nos estamos despidiendo desde aquí desde aquí adentro del panteón municipal de guanusco zacatecas los invitamos a que compartan bueno primero los invitamos a que se ocupan un servicio de mandar un arreglo nosotros se los atraemos una corona un arreglo si ocupan que le limpien la tumba ahí está el toño se los arreglamos y nos estamos despidiendo desde aquí desde el panteón de guanusco zacatecas nos invitamos a que se suscriban compartan den like y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de el core nos vemos en un próximo video hasta la próxima chau chau